Oye Abre bien los ojos, te están velando En el barrio, en figura popular Fechorías por aquí, fechorías por allá Y nunca, nunca lo pueden atrapar Es Pancho, cartera de quien te hablo La escucho, delincuente que suele asaltar Se esconde por aquí, se esconde por allá Buscando presa fácil para asaltar Juega con la suerte día tras día Nunca ha trabajado, vive de asaltar Lo odia la sociedad, no se atreven de ladar Al fracucho, delincuente Pancho, cartera Robó una cartera, en un barrio de afuera Y lo reconocieron, todos los que lo vieron Y tendrá que bregar con eso Y ahora vive escondido Pues sabe que algún día lo atraparán Los que lo están buscando Es Pancho, cartera El delincuente de mi barrio El hijo, el hermano, el nieto de este cuento Es Pancho, cartera El delincuente de mi barrio El que ha vivido y vivirá por muchos años Tiene decirlo, todos conocemos Un Pancho, cartera Flacucho, delincuente Que nadie ratea De familia buena Es Pancho, cartera Tiene decirlo, todos conocemos Un Pancho, cartera Pancho, Pancho No tiene nombre Tu maldad, callejera Es Pancho, cartera Es Pancho, cartera Todos conocemos Un Pancho, cartera Protagonista de varias secuelas Todos los protegen Pues su sangre llevan Es Pancho, cartera Es Pancho, cartera Todos conocemos Un Pancho, cartera Puede ser Tu hijo, tu hermano, tu nieto El preferido de la abuela Oye Y soy yo José Torres Claro Ahora nos está buscando Pancho, cartera ¿Dónde estará? Lo andan buscando Unos tipos de lentes negros Los que mucho miedo dan Ahora nos está buscando Pancho, cartera ¿Dónde estará? Y al lado de Pancho, cartera Nadie se quiere parar Ahora nos está buscando Pancho, cartera ¿Dónde estará? Gente que en el barrio Ha inmudecido La esperanza de un perdón Alienta al pillo Y al ladrón Ahora nos está buscando Pancho, cartera ¿Dónde estará? Dicen que el tipo era malo Robó en la iglesia Donde rezaba su mamá Te dicen Pancho Pancho, cartera Oye mira Pancho ven acá Te dicen Ay cuando Pancho, cartera Cuando tu vida tú piensas cambiar Te dicen Pancho, cartera Delinqueando por la vecindad Te dicen Entonces Pancho, cartera Sufre tu abuela y tu mamá Te dicen Pancho, cartera Pancho, cartera Oye Cuentos de la vecindad Que a cualquiera nos puede tocar Chau, cartera ¡Gracias!